Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a tu canal de Jasmine Make-O-One En el día de hoy como ves que dice el título tenemos un sorteo y me hace muy 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 feliz nuevamente tener regalos para ustedes Lo que me hace muy contenta también de hacer este sorteo es que lo estoy haciendo en colaboración con dos canales más Uno de ellos es Make-O-City-Pod de mi amiguita Karo que ya ustedes la conocen Y también con mi amiguita Cindy Limón Ellas también tienen un sorteo en sus respectivos canales Así que tienen también que pasar por sus canales para que tengan la oportunidad de seguir ganando Y en el día de hoy les tengo como sorteo esta Naked 2 que me ha encantado, es una de mis sombras preferidas De verdad que estoy enamorada de ella, de la 1 y la 2 Y cuando fui a Ulta buscando que les puedo regalar a las chicas en este sorteo Yo dije, tenemos que hacerlo en grande La Naked porque de verdad que me encanta, a mi me fascinan los productos de Urban Decay Y esta ha sido una paleta fascinante, esta es completamente nueva Aquí está la mía que les voy a demostrar un poquito, voy a utilizar esta que ya está abierta ya que esa está sellada Y ya ustedes me imagino que la han visto infinidad de veces Pero es una paleta que se puede utilizar como para noche, como para día Es fascinante, me fascina todo lo que puedo hacer y lograr con ella con sus colores oscuros Como los pálidos y los claros, me encantan Es muy fácil de llevar para arriba y para abajo Si vas a viajar, si vas a maquillar a alguien, para guardarla, no te ocupa mucho espacio Es encantadora, de verdad que es una de mis favoritas y de verdad que por eso quise hacer este regalo para... Las reglas del sorteo son las siguientes Para participar tienes obviamente que estar suscrita a mi canal Y adicional tienes que estar suscrita a los canales que están participando en este sorteo Que es el de Make a City Pop y el de Cindy Lijón Yo les dejaré toda la información de las reglas de este sorteo en la cajita de información Y adicional les dejaré los links directos al canal de estas chicas Para que se suscriban y puedan cumplir con la primera regla de este sorteo Otra de las reglas para participar en este sorteo y poder ganar es que tienes que ir a mi Facebook Si todavía no lo has hecho y dale click en me gusta o si lo tienes en inglés en la parte que dice like También te dejaré el link directo de mi Facebook para que pases por allá Es muy importante que sigas estos dos primeros pasos para que puedas participar Como tercer paso y último, simplemente tienes que dejar un mensaje a este video No allá en Facebook, no en Twitter, sino aquí en YouTube debajo de este video Dejándome tu nombre, tu edad, de qué país viene y obviamente que quieres participar ¿Cuántos mensajes puedes dejar en este sorteo? Puedes dejar todos los que quieras pero solamente uno por día Pongo esta condición de uno por día para protegerles a ustedes de que YouTube no vea mucho repetición Del mismo mensaje de la misma persona y les marque a ustedes como spam Que considero que no... Eso te da la oportunidad de que libremente sin que te marque YouTube como spam Puedas participar cuantas veces quieras Un comentario por día Así que puedes entrar mañana, pasado mañana, cuantas veces quieras Todos los días que quieras hasta que termine este sorteo Este sorteo es totalmente internacional Yo pagaré los gastos donde sea que viva la persona ganadora Yo voy a pagar los gastos y el seguro de que llegue directamente a su casa El sorteo termina el 31 de marzo So yo estaré diciendo la ganadora ya sea el 31, ya sea el 1 de abril en mi red social de Facebook Ahí estaré anunciando quién es la ganadora Así que si participas aquí tienes que estar muy pendiente a mi Facebook Para que allá también puedas saber quién es la ganadora Adicional, pásense por mi Facebook porque siempre tengo allí más noticias, fotos Y también tengo sorteos allá que muchos de ustedes ya los han conocido Y seguiré teniendo más premios Así que pásense por mi Facebook que se los dejaré acá abajo en la cajita de información Pero nada chicas, hasta aquí llega este video Que espero que lo disfruten Pásense por los canales de mi amiguita Yo sé que a ustedes les va a encantar las que no conocen a Makeup City Pop A mí en lo personal me fascina los looks que ella se hace Los outfits, las compras de ellas me encantan Y también de Cindy Limón Ella siempre tiene unos consejos maravillosos Que sé que también les va a encantar a esta chica que es preciosa Vayan y pásense por su canal Ella hace muchos tutoriales, hace ideas de cuidado del cabello Les va a gustar este canal si es que todavía no lo conocen Así que vayan para allá Les doy la bienvenida a las chicas nuevas Les mando todo mi cariño Síganme en Twitter, en Instagram, Facebook, Pinterest Síganme en todas estas redes sociales Seguimos en comunicación Las quiero que disfruten este sorteo Que lo hago con mucho, mucho cariño de mí para ustedes Nos vemos en el próximo Bye Un brequecito Antes que se vayan Siempre me preguntan o casi siempre Que cuál es el labial que tengo puesto O que con qué me maquillé y eso Y siempre se me olvida Pero esta vez no se me olvidó El labial que tengo ahora puesto Es de Milani Es el Nude Cream de número 26 Que es este que está aquí Que me ha encantado Es uno de los nuevos Y me fascinó Utilicé esta paleta de Pore Mineral De Beauty Creatures De una edición especial sobre esta película Trae unos colores preciosos Y con eso me hice este look Que no sé si ahí lo puedes apreciar bien Si no, les hago un acercamiento aquí Pero nada chicas Nos vemos Bye bye I wish I could convey the way I feel but I can't say Cause you're so far away And I I'm tired All the time Now Yeah you're not By my side And I Can't seem to Stay awake With you so far away